Adolf Mas empieza su carrera profesional como fotógrafo inscribiéndose en el reportaje urbano, es decir, podemos considerarlo como uno de los primeros fotoperiodistas de Cataluña, que por supuesto desarrolla gran parte de su trabajo o la mayoría de sus repertorios en Barcelona. Paulatinamente se iría especializando en el género de la fotografía de patrimonio, retratando las transformaciones sufridas por ese mismo patrimonio en el contexto de la Barcelona de principios del siglo XX. Sus repertorios son imprescindibles para entender los cambios sociales, culturales, políticos que estaba viviendo la Barcelona novecentista. De alguna manera, el título hace referencia al hecho de que Mas plasma, mediante su mirada, estas vistas de esta Barcelona que está mutando su piel y de alguna manera estas imágenes acaban configurando unos repertorios que producirían un imaginario colectivo sobre la Barcelona de principios del siglo XX. Un aspecto a destacar de la producción de Mas es el empleo de la luz, es decir, cómo los contrastes lumínicos se convierten en elemento vertebrador del contenido icónico. Dicha cuestión queda reflejada, por ejemplo, en los retratos, pero también en la captación de interiores arquitectónicos, en donde vemos cómo la luz suaviza y ayuda a construir la imagen. Si nos centramos también en sus marinas, podríamos destacar la misma cuestión, es decir, la luz se convierte en elemento formal básico a la hora de construir la imagen. Mas consiguió retratar a lo más granado de la sociedad catalana de la época y esa cuestión la vemos reflejada en toda esa serie de retratos que se presentan de manera inédita en la exposición. Aquí volvemos a ver esa importancia que tienen los contrastes lumínicos para dar fuerza y potencia a la imagen, a unos retratos muy poderosos en donde realmente lo que cuenta no es tanto la identificación del personaje, sino la potencia del mismo retrato y gracias a estos retratos también podemos hacer referencia a esa aproximación de Adolf Mas hacia la fotografía pictorialista. El retrato en cuestión, el retrato de la cuñada de Antonio Puig, nos permite hablar de cómo estas miradas perdidas, esta introspección, también se refleja en la obra de Adolf Mas y de alguna manera la acerca a la fotografía pictorialista. Adolf Mas también se relaciona a nivel profesional con las artes escénicas. Aquí en la exposición tenemos dos ejemplos elocuentes de dicha presencia de Mas en este sector concreto y se trata concretamente de algunas imágenes que realiza a la bailarina Tortola Valencia en 1914 y otras imágenes que realiza, otros retratos que realiza a la soprano María Barrientos. En esa sección de la exposición hemos combinado obra fotográfica con obra sonora para que el espectador tenga una experiencia mucho más inmersiva y de alguna manera se pueda adentrar en estos dos grandes personajes. En el caso de Tortola Valencia se ha escogido una pieza de Grieg, concretamente la danza de Anitra, que es una pieza que podemos ver reflejada de alguna manera en los poses que nos enseñan las mismas fotografías. Es decir, sabemos que Tortola Valencia estaba posando, estaba interpretando dicha música cuando Mas la retrata. En el caso de María Barrientos hemos escogido una pieza de 1917, interpretada por ella misma, tratándose concretamente de Voci di Primavera de Strauss.